Flor Alba, nieto Ortiz y toda su familia, los nietos ya también de él, que en paz descanse Héctor. ¿Cómo recuerda usted ese día que él sale, hace una llamada y no vuelve jamás? Fue muy triste, muy triste ese día, pues esa noche, fue una noche, yo salí de trabajar, yo trabajaba en una empresa, en una empresa, y él siempre llegaba a la comunidad de los niños, los niños tenían 10, 7 y 8 años, y como él sabía que estaba trabajando, venía a la comunidad de los niños. Y él llegó temprano, y se quedó con ellos ahí, en la casa, yo llegué a las 10, cuando yo estaba trabajando, yo trabajaba por allá por el lado de Soacha, yo salía a las 10 y ya cuando nosotros salimos a ese turno, ya estaba en el problema de la mano del presidente, y cuando yo llegué a la casa, él estaba ahí, ¿Me dijo así, vas a llamar? No, 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 no. ¿Cómo entender que un hombre de familia lo, prácticamente lo sentenciaron a ser el sicario de Galán? Me dio muy duro, muy duro. Yo toda la noche estaba por allá buscándolo, andiéndolo, 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 y diéndolo. Las tragedias familiares. ¿Ustedes creen que esta situación ya es un karma que se les van quitando de encima poco a poco con lo que están viviendo hoy en día? No, no sigue. No hay matrícula en la casa, no sigue, no sigue. La falta de él. Cabe fulminado en 2006 por un paro cardíaco. ¿Desde ese momento la imagen de él para ustedes sigue viva? Sí, sí, sí. Una de las cosas es que a mí y a mis hermanas, más que todo a Marcela, que fue la que más sufrió, porque la situación económica no era muy... en ese tiempo cuando él se fue, pues estábamos bien. Después de que a él lo inculparon, o lo culparon injustamente, la situación económica bajó. Y una de las que más sufrió fue con tu Marcela, que se la llevaron del lado de nosotros. Uno, dos. A mí me tocó empezar a trabajar para ayudar a mi mamá. ¿Cuántos años tenías? Doce años. O sea, yo, cuando se fue mi papá yo tenía diez, pero empecé a trabajar a los doce años para ayudar a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá sola, con un mínimo en ese tiempo, tres hijos. Pagando arriendo. ¿Y qué pasó con tu hermana? ¿Por qué? Porque en ese entonces mi mamá no podía con la carga de los tres, porque la limitación, tenía que pagar arriendo. En ese entonces la escuela eran muchos gastos, entonces decidieron mandarme donde mis abuelos, paternos. Y pues, en el sentido de que la separación de familia, el no tener su papá presente, es duro. Es duro porque usted crece con muchas falencias, esa falta de papá. ¿Pero no creen que hoy el nombre de él está siendo reivindicado y que el país en realidad está conociendo que era un gran hombre y de familia? Sí. Pero es que eso no lo devuelve. Exacto. Eso no lo devuelve. Y nosotros sabemos que mi papá falleció mucho, mi papá falleció a los 48 años. Y sentimos que en ese proceso que mi papá estuvo en la cárcel, fue un tiempo que jamás y nunca lo vamos a poder devolver, porque ya no lo tenemos. Nosotros ya no tenemos a mi papá. ¿Él muere producto de este carno? Nosotros creemos que sí, porque él vivía muy presionado. Él no contaba sus cosas, pero tal vez todo lo que le pasaba se lo comía y eso fue lo que fue apagando la arena. ¿El atentado del DAS para ustedes? ¿Cómo lo vieron? Yo estaba con mi abuela en ese entonces, me acuerdo tanto que escuché la noticia por radio y para mí fue impactante porque mis abuelos ese día tenían una citación para lo del caso de mi papá. Y nosotros ese día también andábamos preocupados por mis abuelos y por mi papá, porque no sabíamos nada de mi papá, nada. Nada, no sabíamos nada, nadie nos decía nada. Y cuando, como dos o tres días después, supimos de mi papá y él nos contó que él estuvo afuera en la calle con la posibilidad de haberse ido, pero no, porque él sabía que él era inocente y él le dijo a un policía, ¿y usted por qué no se ha ido? Y él le contestó y dijo, es que yo no debo nada. Y si no debo nada, yo no me voy a ir saliendo yendo como un cobarde. Y la oportunidad la tuvo Alberto, mi papá, de haberse ido, pero no. Dicen que la frase de Galán que dijo hoy, el perdón, el verdadero perdón es la verdad. ¿Para ustedes ya hay verdad en este caso? Todavía falta. Todavía falta mucho. O sea, hay un, pues yo pienso que hay muchas cosas que todavía de pronto no se han destapado en el caso de mi placer, pero yo digo que la verdad en plenitud no se ha salido. La sentencia de los verdaderos culpables, ¿no? Porque se dice, pero no es la sentencia. Exacto. Y algo que nos ha impactado mucho sobre maneras que para nosotros en ese entonces, aunque éramos muy pequeños, todo el mundo nos señalaba, como decía Wilson, él decía que a la familia nos señalan, a nosotros también nos señalan, a nosotros nos tenemos que sacar de la escuela, porque nosotros éramos, así, del asesino de Galán. Y hoy ese nombre está limpio, pero... Pero creo que el estar limpio no lo completo, porque las únicas excusas que recibieron fue del general Barón, pero del fiscal no. Entonces, pero cuando ese día ocurrió eso y ellos salieron en televisión, en prensa, en radio, ahí sí, ahí sí, todos los medios de comunicación, el presidente, los ministros, los senadores, todos estaban ahí. Pero en este momento... Y salió públicamente ellos, la foto de ellos. De ellos señalados y hoy 15, 15, 15, 5, 10 minutos en esto duraron media hora hablando, hasta una hora hablar... Ustedes duraron más de 25 años esperando este momento. ¿Qué me da? Sí, muy bendiguitos. Y creímos que todavía, que todavía...